Hola amigos que tal Como están señores A ver No se La verdad es la primera vez que juego con Diana Me di la burra de De traerla a ranking A ver como nos va en esta locura Pues nada, lleva un tiempo sin subir Pies No lo subiré a diario Tal vez suba cada 2 o 3 días Pues nada, a ver como nos va Vamos a encontrar 30 amers Nasus Son y Z A ver como nos va a encontrar esta Mistbol, la verdad no tengo mucha Experiencia como sport pero Haré lo que pueda Con facilidad Se me olvidó cambiarme leche No 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 ¿Qué es lo que pasa? A ver a quien le dieron una muerte al Zed, no se como diálogo A ver, para que se vea que no meta la Lucía Con rapidez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se me ha olvidado cambian unas chicas? Ahora hace cosas buenas... si. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete sobre ellos! ¡Ay Dios! ¡Suscríbete! Ahora entiendo por qué evitan tanto ir de su pobre Ya sabes, se joden Y joden y joden No es entendible que me estoy yendo mal porque es primera vez en joden Está complicada esta partida ¡Ay Dios mío! Mira esta Todavía asegure la muerte Y se muere y es culpa de mí Está loca Está loca ¡Es un problema! Me importa Me importa Me importa, la verdad No, 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 no. Me encanta joder Ese torbellino tengo animulado Estoy pegando muy duro esa zona Cuidado Charmar, Charmar Me encanta Me encanta Voy, voy, voy La maté yo Que divertida Ya está amenazando con irse a FK Que risco Que divertido es esto Tiene un activo, otorga los aliados cerca A los 40% de los aliados durante 3 segundos Con facilidad Ay dios mi Me encanta esta comunidad de flamers Sin aliento Sin aliento Está bueno, está útil De esta Ahí está Está útil Voy a agarrar un poquito de mana No 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 se cansa, como no lo respondes de cabrea pedo No se cansa, como no se cansa No se cansa, como no se cansa A la idiota y corres allá, es una fecha A la idiota corres al otro lado, en vez de correr a salir a otro Jajaja, es que me digas Jajaja, es que río De inmediato Como tú quieras ¡Mam! Con rapidez. Ha vuelto un enemigo. Ejecución. Tu equipo ha derribado una torreta. Con facilidad. Por la tranquilidad. A ver. A ver. No puede ser desgualando. Venga. El reto ha sido destruida. Con facilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a comprar estos zapatos. Perdón. Tengo que tumbar la torre. ¿Qué pasa? Sobre los vientos. 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 Ok. ...como tu quieres... ...como tu quieres... ...como tu quieres... ...con facilidad... ...como tu pico ...como tu te data y tu grabador en DM... ...como tu m스... ...como tu mscomo la menteavors... ...como tu quieres bajar las voces... ...como tu mscomo la menteỏ... Por la tranquilidad Ha vuelto un avión Traza del enemigo La tormenta se acerca Eh El tipo abre ahí Ok a ver ¿Qué pasa? Voy a armarme la flake Oh Armar este Como tú quieras Sobre los vientos Sobre los vientos Mierda Pias Espíritu Mierda Pias Que El enemigo El enemigo Casi El enemigo Sobre los vientos. ¡Ejecución! Con facilidad. Como tú quieras. Con facilidad. Se me hace por qué me va por grabar hasta ahora. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Tengo que ir. He's coming from here. He's coming from here. ! He's coming. A ver... No te van ríe... Mierda, se escapé. Se escapé. Se escapé. ¿Por qué será que siempre que mueren escapados? ¿Por qué no se puede agitar a la verga como dice King? A tus órdenes. No tiré fuera de la puerta. Se va a salir el 3. Con facilidad. En armonía. En armonía. No tiré fuera de la puerta. Sinceramente está. No tiré fuera de la puerta. Se trata de un disparo, escapé. No tiré fuera de la puerta. No tiré fuera del disparo. Sería en peligro. Esta buena Janna, parece un buen chamba Apenas se la venga con el claret, por bello No es tan difícil parmear con este campeón, con razón, no usan solamente su juego, aunque también le he visto el niño Apenas se la venga con el DSF, y donde se la venga con el DSF, y donde se la venga con el DSF, y donde se la persona tiene una buena 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 Dicen que yo no suyo para nada, y cuando no estoy, mueren todos Es un gran poder que lo quiso hacer de ti, porque no tienen tanto fuera de las redes sociales ¡Suscríbete al canal! 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 Todos, todos pelean y no hacen ni mierda Eso tienen en común Destrucción de brujería No, es cien De todas formas, me gustó este champ De todas formas, me gustó este champ De todas formas, me gustó este champ De todas formas, la voy a subir Para que se rían un rato y perdí 11 puntos, que mierda Voy de culo otra vez para brujer Que asco dios Bueno, de todas formas, espero les haya gustado esta mierda de partida Nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!